Están muy de moda estos lindos cuadros de casita para los cuartos de los niños, así que me hice uno. Miren estos ejemplos tan lindos. Empecemos. Vamos a necesitar un proyecto en madera MDF cortado, listo para pintar. Aquí les dejo la lista de los materiales que vamos a utilizar. Siempre vamos a sellar la madera anteriormente o por lo menos le vamos a aplicar color blanco a todos nuestros animalitos, a los apliques, a las hojas, a todo. A este marco de la casa le voy a aplicar sellador, lo lijo muy bien. Y después yo en este caso sí le apliqué color blanco porque creo que resalta más los colores. Podemos usar cualquier marca de vinilos para trabajar. Recuerden que los vinilos secan rápido y si de pronto están en un lugar donde es muy frío o donde no hay mucha ventilación, recuerden utilizar el secador del cabello o un secador especial que venden en tienda de manualidades para este tipo de trabajo. Le aplicamos doble capa a cada aplique pequeño al retablo grande de la parte de atrás, lo pintamos de blanco y lo encintamos. Bueno, vamos a empezar, yo voy a empezar a tomar medidas, si ustedes ven acá, hago un puntico cada 5 centímetros. ¿Listo? Tienen que poner mucha atención a esta parte. Cada 5 centímetros vamos a marcar. ¡Suscríbete al canal! Ahora, nuevamente, voy a hacer punticos cada 5 centímetros, pero al contrario, para hacer cuadros. Cada tanto hago los puntos para luego unirlos y hacer rayas y nos queden los cuadros. Si ustedes tienen una regla más larga, ¡perfecto! Entonces, ahora voy a unir los puntos en rayitas. Entonces, todos los punticos que hice, les voy a marcar. Ves cómo se van formando las rayas, cómo vamos formando los cuadros y posteriormente, cada cuadro le vamos a poner una raya cruzada por la mitad. Tú puedes empezar a marcar las rayas para el lado que quieras. Unas van para el siguiente recuadro va para el otro lado. Entonces, en esta fila las vamos a poner así como las ves y en la otra fila de rayas las ponemos al contrario, pero que siempre choquen entre sí. Ahí ya vamos formando el zigzag. Te das cuenta cómo es de fácil, no es nada difícil y de esta manera nos van a quedar perfectos. Lo único es que cuando levantemos la cinta, dependiendo de la cinta, la pintura del fondo se puede levantar. Pero simplemente, lo que yo hago es simplemente cojo la pintura del fondo y le hago una pequeña pasadita y ya todo normal. Pero entonces me van a quedar las rayas totalmente parejas. Ahora con el bisturí voy a empezar a cortar. Lo que yo hago es que le paso un poco de pintura a la parte del zigzag que quiero levantar para no equivocarme y levantar la que no es. Porque eso también nos puede pasar, podemos levantar la parte que no es y nos perdemos, perdemos el trabajo también. Una última revisada para que veas claramente, mucho más de cerca, cómo queda. Hay que pasar el bisturí por todos los zigzags. Por todos los zigzags vas a pasar el bisturí. Donde hayan rayas verticales u horizontales no lo hagas. Es solamente lo que marcamos, solamente los triángulos que marcamos. Porque es lo único que vamos a levantar por ahora. Voy a marcar los triángulos, voy a marcar los zigzags mejor para resaltar y para no equivocarme no levantar otros. Uno sí, uno no. Entonces las partes que marco con pintura amarilla, en este caso, esas partes son las que voy a levantar de los zigzags. Les decía que deben comprar una buena cinta de enmascarar. Porque yo compré una terrible que se rompe muy fácil. Cuando usamos una buena cinta, como creo la 3M es muy buena. Cuando usamos una cinta de calidad no tenemos problema y simplemente levantamos toda la parte que queremos. En este caso se me rompe muy fácil, por eso lo puse muy rápido para que no perdamos el tiempo. Ves como simplemente ya nos quedan los zigzags perfectamente trazados y vamos a empezar a aplicarle un tono. En este caso yo voy a utilizar unos tonos crema, pero también de la misma temática. Muy, muy rebajados para que den una sensación de fondo. Los mismos colores, el gris, amarillo, pero ya muy diluidos, muy suaves, muy cremas para que quede muy tierno el cuadro. Voy a repasar varias veces. Después le pongo el secador. Yo utilizo un secador de pelo y esto me ayuda mucho porque agiliza el secado, seca muy bien y bueno pues nos rinde el trabajo que es lo que queremos. Ya está bien seco. Ya estos son los colores que quedaron definitivamente y con el bisturí o con el cúter vamos a empezar a levantar lo que queda de cinta. Y ya vamos a terminar. Ya si se levanta la pintura, la pintura del fondo, o sea la pintura que hay debajo de la cinta, lo que yo hago es simplemente cojo un poquito de pintura y la repaso. Pero lo otro que tienes que hacer es que le vas a pasar la lija, una lija muy suave, una lija de 600 para quitar los residuos que quedan de pintura porque queda una pintura gruesa por lo que hemos pasado bastante. Y ya luego entonces sí le aplicas la blanca, que es en este caso la del fondo. Yo sí le apliqué porque sí se levantó, como te digo la cinta no es muy buena, sí se levantó un poco la pintura del fondo, pero miren como quedó. A mí me encantan los chevrones porque los chevrones dan un toque de profesionalismo, por así decirlo, a tu trabajo. Yo le voy a hacer la frase, yo lo que hago es que primero tomo unas medidas para saber el tamaño de la letra exactamente, pero bueno no voy a extenderme mucho en esta explicación. Si tú quieres aprenderlo a hacer, me cuentas, no es nada difícil, pero sí lleva su técnica, sí hay que saberlo hacer. Esta es la frase que yo voy a hacer, es un versículo de la Biblia, es muy bonito, así que lo voy a poner en este cuadrito en vez de la oración del ángel de la guarda. ¡Suscríbete al canal! Listo, me cuentas por favor cómo te pareció este curso, si te sirve, si aprendiste, si tienes algunos detalles que agregar, consejitos, bueno todos los recibimos aquí. Me cuentas blanca y listo, ya voy a empezar a presumir mi cuadro. ¿De qué país nos estás viendo? También te mando un fuerte abrazo, te agradezco mucho por estar acá. Si crees que este video le puede servir a alguien más, por favor compártelo, envíale el link y estaré muy agradecida. Aquí solamente voy a corregir algunos detalles que creo que me faltaron, le pongo el colmón, le pongo pegante a el marco, le voy a aplicar una parte de laca y listo. Ya voy a empezar a presumir mi cuadro. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!